Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos. Y hasta a veces, sin motivo y sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Contigo aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí. Y contigo aprendí que yo nací. El día en que te conocí. Como consolar a la rosa y al jazmín. Como si tu risa ya no se oye en el jardín. Como he de decirles que mañana volverás. Como despertar si tú no estás. Música Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. Por qué negar que estoy de ti enamorado. De tu dulce alma, que es todo sentimiento. Besos ojazos negros de un raro fulgor. Que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto. Eres mi ilusión. Eres mi ilusión. Eres mi ilusión. Por ese amor que siento en mí. Por esas ganas de decir. Te quiero. Por ser cobarde y no gritar. Que sin tu amor no puedo más. Me muero. Por un capricho nada más. Por ese miedo a perdonar. Te quiero amor. Te quiero amor. Y muero aquí en silencio. Te quiero. Me muero. Te quiero am Ponta. Se me olvidaba decir que te quiero con todas las fuerzas que el alma me da. Quiero amar, que no diga nunca, que he vivido jamás.